Richeri pasando la General Paz, llegando casi al Mercado Central, en el sector de peajes, todos estos autos y 14.000 autos más que están por allá atrás del peaje, están secuestrados por el tema de no tener autorización para cruzar, para andar, para miles, miles de autos. Y acá está Romina Morse. Romy, ¿qué tenés que decir de este tema? Hola, eh, que no se supera todo. La garrín fragante, pobre. Bueno, nada, eso. Chau, hasta el lunes. Richer, touch face.